Viste que familias, hay como varias capas de familias, tenés como el núcleo más primario que te fuiste armando después que creciste y te emparejaste y qué sé yo, entonces mi núcleo más cercano está conformado por mi hijo Hugo, ese que está ahí atrás en la foto Bebito, allá arriba del escenario, que ahora tiene tres años y cuatro meses y mi ex que es Pata Kramer, también música y cantante y compositora, que vivimos como la misma chacra juntas en dos casas separadas, pero con muchos, o sea, estamos todo el día juntos los tres, ahora no, porque Pata está trabajando mucho con Hugo, pero sí, ese es como mi núcleo digamos familiar cercano, después tengo mis dos hermanas, una más grande y otra más chica, Mariana y Margarita, mi mamá murió en el 2013 y mi papá que vive, se casó de nuevo con Rosa, ellos viven en Paisandú, tengo cuatro sobrinos hermosos, grandecitos ya, y después tengo, bueno, primos y parientes, y después tengo la familia elegida que son los amigos, así es, no muchos, quizá me alcanzan los dedos de una mano para contar esos amigos cercanos, y dicen que así de dedos, que se cuentan con los dedos de una mano para contar esos amigos, sí, quizá esos así como confidentes, incluso tengo amigas, sobre todo amigas, también tengo algún amigo a nombre, también muchas amigas, tengo muchas amigas y después tengo así como, incluso amigas que veo poco y que siento muy cerca, ¿no? Incluso en Argentina, tengo muchas amigas que no quiero nombrar porque después se me va a ofender alguna, y después vienen con que no, ay no me dijiste, no me nombraste, no me arrojaste, claro, pero viste que las amigas son como, como que, a mí me pasa que con distintas amigas como que soy muy cercana en distintas cosas, y entonces es como muy, también un poco más amplio ahí el asunto, pero está buenísimo eso de tener amigas cercanos así, ¿no? Y creo que siendo lesbiana y habiendo transitado momentos tan difíciles en la vida, las amigas y los amigos son los que te salvan de alguna manera, cuando no podés contar con tu familia primaria o con tus parientes o con, siempre es más difícil, siempre les amigues están ahí para sostener, ¿no? Entonces creo que ahí es que se conforma de manera para siempre esa familia elegida que te acompaña a lo largo de la vida, a veces con más intensidad, a veces no te ves por año, pero la intensidad sigue siendo igual. Tengo, por ejemplo, a Giselle, Giselle Franco, que está acá, que está escuchando, está ahí, que nos conocemos desde que yo, desde que las dos tenemos 14 años, porque Giselle cumple el 29 de abril y yo el primero de mayo, me acuerdo cuando cumplí, dos taurinas, Tauro Chancho, el goroco pochino, siempre colgamos, somos Tauro Chancho, no sé qué mucho que quiere decir, pero estamos copadas, y me acuerdo que Sillo, cuando cumplió 15, sus padres le hicieron una mega fiesta, le hicieron ponerse vestido, todo, fue una cosa impresionante, porque lo voy a decir, Sillo, perdóname, el papá de Giselle es Eduardo Franco, el compositor, el principal de los iracundos, ya fallecido, lamentablemente Eduardo, entonces claro, imagínate, fue una fiesta que vino gente de todo el mundo, una mega fiesta, y yo cumplía el primero de mayo y ella hizo la fiesta el 30 de abril, una cosa así, y ya empezaba mi cumpleaños, entonces jorobábamos con qué fiesta, qué fiesta me regalaste, me fingía, también era mi cumpleaños, y ahí éramos novias en secreto, fue terrible para mí ese cumpleaños, terrible, porque ella era la princesa de la fiesta, imagínate todo, estamos hablando del año, antes de que vos nacieras, si cumplíamos 15, yo nací del 71, era el año 85, ponele, ¿entendés? En ese entonces era como una cosa jamás hablada, un tabú impresionante, secreto, absoluto, y encima, ¿verdad vos sos de Paisandú? Paisandú, el interior, y además, también nos pasó una cosa que fue muy heavy para nosotras, con Giselle siempre decimos que tenemos que escribir un libro, porque tenemos mil historias que nos empezamos a acordar, y ahora nos reímos, pero en su momento sufrimos muchísimo, que ella, al ser la hija de Eduardo Franco, en Paisandú, era como una especie de eminencia, aparte era tenista, y todo así, andaba toda cheta, ¿viste? Yo vivía en el campo, pero mucho más perfil bajo, pero claro, yo aparecí como en la escena sanducera, ¿viste? Los pueblos cuando alguien crece, y de repente entras a estar ahí, a ir a los bailes, y empiezan como a ver, y tenía el pelo largo, y no sé, si bien estaba buena, o algo, tenía como candidatos, entonces, y ella, re famosa también, Paisandú, y cualquier sospecha de algo corría como reguero de pólvora, y corrió, y nos prohibieron vernos, todo el mundo, aparte nos veía por la calle, y llamaban a chuspear a las madres, que eran un poco las que se hacían más cargo, porque estaban más presentes, digamos, y nos prohibieron vernos, entonces nos escondíamos, y nos encontrábamos escondidas, y Giselle me tiraba unas piedritas en la ventana, y yo salía, y nos veíamos, pero para darnos la manito y unos besitos, éramos niñas, y ya sentíamos una cosa re fuerte, jamás no, yo en ese momento nunca me imaginaba, que bueno, que yo pensaba que era como una especie de enfermedad pasajera, que solo me pasaba con ella, y que se iba a ir en algún momento, como por arte de magia, y bueno, quizá, sobre todo a las personas de mi generación, que no se tenía en el imaginario social, personal, dentro de la sexualidad, digamos, la posibilidad de ver el amplio abanico, incluso hoy, por suerte, no binario, de opciones de libertad, en ese sentido, entonces yo pensaba que se me iba a pasar, que me iba a casar con un señor, iba a tener hijos, cosas, los iba a llevar al club, los iba a traer a los húmedos del club, como dice la canción, no sé, nada que ver, y claro, yo me acuerdo que en esa época, iba a un colegio católico, porque vivía en el campo, entonces era el único horario que me podía traer mi madre, que trabajaba en Paisandú de mañana, en un liceo, era scripta, entonces veníamos todos en el auto, 40 kilómetros de madrugada, era el único que tenía primero y segundo año de liceo, de secundario, de mañana, entonces iba a ese liceo católico, y cuando nos dieron como una clase de sexualidad, por ejemplo, era una cosa tan vetusta, tan vetusta, entonces en un momento hablaron de homosexualidad, y te mostraban una foto que era tipo un afiche, ¿se acuerdan aquellos afiches? Bueno, es muy de mi generación, como una foto caminando en el parque, una parejita de espalda, dos varones de la mano, o sea, incluso cuando se hablaba de homosexualidad, el tema de la sexualidad femenina, de las mujeres en general, que siempre estaban tan vedados, y tan tapados, y tan escondidos, que ni siquiera se concebía la posibilidad de que la homosexualidad también podría ser dos mujeres, ¿no? Era como los varones, o sea, que también ahí estás hablando como de un machismo, porque ponete a pensar que, pensando, el chiste, por ejemplo, en la sociedad, siempre, en la época, siempre había chistes de gays, y todo a manera, no sé qué, como una ridiculización, pero por lo menos, se nombraba, había un chiste, no sé si esto se entiende a lo que voy, no estoy diciendo que esté bien, pero estoy diciendo que era como una cuestión que estaba en el imaginario social, yo qué sé, era en la fiesta, uno se disfrazaba de mujer, y no sé qué, era como algo que se hablaba, que estaba, más allá de juzgarlo, o no, dentro del propio machismo, eso incluso estaba más habilitado, que ser lesbiana, eso a mí no me pasaba en ese momento, porque yo, nadie me había hecho una entrevista, y aparte, yo viví una vida paralela, entre mi amor, y mi angustia, y mi tristeza, y porque te pasa de todo, con la chillo nos peleábamos, yo estaba mal, angustiada, lloraba, y no podía contárselo, a nadie, a ninguna amiga, a mis hermanas, ni que hablar a mis padres, que no nos dejaban vernos, fue terrible, después, después hubo etapas, después, sí, aceptaron que Giselle viniera a casa, como, obviamente, como negando una situación, que estaba clarísima, pero era como para eso, también muy difícil, asumir esa situación, entonces, era como que lo negaban, entonces, viví muchos años, como una vida paralela, entre, entre la vida intrafamiliar, y, mi vida personal, y afectiva, igual, ahí yo creo que, en este caso, las dos pudimos, como, el amor es más fuerte, por decirlo de alguna manera, y poder, vivir a nuestra manera, no sin, no sin un costo, mirá que, las dos tuvimos grandes, situaciones, a lo largo de nuestra vida, de secuelas psíquicas, muy heavy, o sea, no es gratis, todo ese sufrimiento, y toda esa vida paralela, y toda esa angustia, entonces, no es gratis, y, y bueno, por suerte, ambas, hemos superado bastante, y hemos construido unas vidas, y está todo bien, pongo el ejemplo de Giselle, porque fue como, el primer, de amor, digamos, y después también, después cuando me gustó otra mujer, ahí me di cuenta, que no era una cosa, que me pasaba solo con ella, que era algo más, para qué raro, todo esto, pensaba, después me vine a estudiar a Montevideo, ahí se me abrió otro panorama, conocí a otras personas, fui a un boliche gay, por primera vez, que era re caluto, tipo, chan, 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 y entraba, estaba con el medio, y la panza, y ahí tenía 20, 21, cuando fui por primera vez, con esta persona, y otro amigo, y qué sé yo, cómo serán las cosas, que teníamos con la Giselle, un íntimo amigo, Pablo, en Paysandú, que nos pasaba a buscar en el auto, y nos llevaba al baile, y nos traía, y todo, como un amigo varón, porque viene Pablo a buscarte, y yo no soy padre, ¿viste? Claro, si está el varón, y él no dijo nada, 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 no sé, 10 años después, en Montevideo, ya él también estudiando, y muchos años después, nos dijo que era gay, y cómo sería la cosa, que entre nosotros, ahí, adentro del auto, sufriendo, no nos pudimos decir, cómo sería el miedo, eso es miedo, pánico, temor, porque aparte, justo el lugar más a salvo, en donde estaba, ni siquiera lo podían especializar, fue increíble, yo le digo, pero Pablo, pero eso, un boludo, cómo no nos dijiste antes, hubiera sido mucho más fácil, para todos, cubrirlos entre nosotras, y vivir la vida, la verdad, la verdad que fue increíble, es increíble, ahora lo pienso a la distancia, conversando con ustedes, y es como que, ¡fuah!, cómo, por suerte, avanzamos en eso, y Margarita, acá me pone el asillo, que Margarita, mi hermana menor, fue cómplice, porque una vez, parece que ella estaba con el novio, en Montevideo, paseando por la Rambla, y me vio, con una novia que yo tenía, en ese momento, y medio que, me vio de la mano, y no sé si me vio darme un piquito, y no dijo nada, mi hermana Margarita, grande esa hermana, muy divina la Margarita, y después, yo vivía en un apartamento, con mi hermana Mariana, y mi hermana veía como, que ya estaba en Montevideo, estudiando también, el tema del matrimonio igualitario, ahora del derecho de ser madres, o de adopción, o de paternar, o de maternar, creo que, que es, estar amparados, amparados por la ley, eso hace que, que también se genere un respeto, en los demás, al principio, porque si no, tenés miedo de que te caigan, y te hagan juicio, y no sé yo, y después, se va como entendiendo, comprendiendo, y yo creo que, viste que antes decían, ay no, pero yo todo bien, si yo tengo una amiga que es gay, que es lesbiana, ¿entendés? Eso antes era como, ay yo soy re avanzada, porque tengo una amiga, eso ya pasó, ahora, por suerte estamos atendiendo más, a lo trans, a lo no binario, a las diversas formas, de auto percibirse, sentir, y de, y de, y de relacionarse, entonces, creo que es fundamental, esto, ¿no? Seguir en ese camino, de la tolerancia, y seguir visibilizando, mostrando, abriendo, compartiendo, educando, seguir, claro, seguir visibilizando, y sobre todo, aquellas personas, que podemos tener cierta capacidad, cierta voz, en el sentido de que, bueno, por tu trabajo, tenés visibilidad, o te va a ver gente en un show, o tenés acceso a esto, que es una conversación, o unas notas, etcétera, etcétera, tenemos, yo lo tomé así, desde que soy pecadora en adelante, como una real responsabilidad, vos tenés, no, porque los hermanos eran más grandes, vos tenés novia, vos tenés novia, decían, y dijo, no, yo no tengo novia, no tengo una novia, tengo tres, ah, mirá, sí, ¿y quién? Y, Francisco, Susanita, y Martita, yo qué sé, era como, no importa, de quién, entonces, y después también tengo gente, amigos que tienen ya hijas preadolescentes, que ya son de esta generación, 12, 13 años, donde, eso se, la inquietud, por quién te gusta, o no, cómo te identificás, y qué sé yo, está mucho más amplia, y mucho más respetada, y entendida sobre todo entre ellos, entonces, esa red de contención de tus pares, es más fácil, ahora, es más fácil, igual, igual, yo creo que la primer y gran lucha, al principio de todo, es con un, con, 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 consigo sismo, digamos, consigo sisma, es este, primero entender, qué es lo que te pasa, qué es lo que sentís, que no es fácil, nada más, también hay que entender que nada es, tenemos que cortar con la binariedad, en el sentido de polo, ¿no? No podés armarte una grieta, ahora que está tan de moda esa palabra, interna, en que si elijo esto, ya no puedo elegir esto, totalmente, en un momento de tu vida, te puede, te podés enamorar de una persona, y en otro momento de tu vida, te podés enamorar de otra persona, cuyo género sea otro, qué sé yo, con libertad y curiosidad, y con la, con la posibilidad de, de goce y de disfrute, ¿cómo avanzó la agenda de derechos, el Fondo Nacional de Recursos, te subvenciona los tratamientos de fertilización asistida, etcétera, etcétera, en Argentina también, incluso antes que en Uruguay, yo creo que tomamos de ahí el ejemplo de la ley, y bueno, entonces, en esas circunstancias, fue que, bueno, con Pata decidimos, traer un, un niño al mundo, que es una maravilla, una bendición, lo amo desesperadamente, es un sol, Hugo, y también no solo porque el Fondo Nacional de Recursos y las leyes, sino porque el contexto social y familiar y todo lo demás, estaba lo suficientemente maduro, o avanzado en un punto, para traer un hijo al mundo, donde no fuera señalado como un picho raro que anda por la calle, donde muchas amigas en común, estaban en el mismo viaje, ya en las escuelas se enseña diferentes tipos de familia, y hay diversidad en esos libros escolares, digamos, entonces, bueno, eso también, te habilita a poder pensar, de otras cosas, ¿no? Maternar o paternar, infinidad, X combinaciones de cómo poder hacerlo, hay gente que, que lo crían, o sea, lo tiene una pareja de mujeres, pero hay un, un donante que también puede ser un referente, para, para esa, esa persona que nace, o no, diseminación artificial, etcétera, millones de, de métodos, ahí los amigos son fundamentales, esa familia elegida, los amigos son un refugio, se acompañan siempre, y bueno, nada, hay que, hay que ir generando esos lazos, y, no es tan difícil, y lo más importante, es que este es el único baile, que nos toca bailar, estamos acá, en esta vida, en este, en estas coordenadas temporoespaciales, y el baile se termina, y bailemos, y hay que bailar, para tratar de ser, el mayor, lo más felices posible, yo venía de leer a Marguerite Chusenar, me pareció como una novelita, pero está divino, porque me encanta la, la cuestión histórica, está bien escrito, se lleva, está bárbaro, divino, es así, pero te lo lees todo. Gracias. 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 Gracias.